La línea de escucha para hombres es un servicio que funciona a través del 1950-5151. Está disponible para mayores de 18 años que residen en Montevideo. La atención se encuentra a cargo de un equipo especializado de la Facultad de Psicología de EUDELAR, compuesto por varones. Yo creo que la novedad que tiene esta línea es que justamente abre una puerta para que los hombres puedan hablar y ser escuchados en sus distintos ámbitos de la vida, en el trabajo, en la salud, en el vínculo con las parejas, con los hijos, con los amigos, en distintas cuestiones que hasta ahora esa puerta no estaba abierta. Pero la persona puede llamar perfectamente, plantear su problemática y si después quiere ni siquiera identificarse lo puede hacer. Entonces eso creemos que es una fortaleza. Otra de las fortalezas es el tema de la confidencialidad. Se garantiza la confidencialidad, entonces eso también es muy importante. En los primeros cuatro meses de funcionamiento se registraron 586 llamadas entre entrantes y salientes. Además de hombres, también llamaron el servicio familiares o integrantes de equipos técnicos. Los motivos de consulta fueron problemas de pareja, salud, discapacidad, trabajo. Para ampliar la cobertura se analiza incluir otros mecanismos de comunicación, además de la telefónica. Y ver a veces también si se puede incorporar videollamadas, que eso también implica como algo más cercano. También tenemos que tener en cuenta que las personas que no son oyentes no pueden utilizar la herramienta. Entonces en ese sentido el WhatsApp habilita, o si no en la videollamada hay que incorporar a un intérprete. O sea, te posibilita incorporar otras cuestiones. Gracias. O sea, te posibilusta. Gracias por ver el video.